Hola mi gente, activa un saludo cordial de tu entrenador Marcelo Y si has probado todo, pero todo, para bajar de peso Como hacer dietas, programas, rebotes Esta es la última vez que lo vas a probar Quiero que a partir de este miércoles, primero de noviembre a las 12 del mediodía No te pierdas mi show donde te voy a compartir todos los secretos Para que de una vez por todas puedas bajar de peso en forma saludable Vamos a tener no solamente secretos de como bajar de peso de la comunidad de tu casa Pero también profesionales de la salud que van a compartir como ellos hacen Para que sus clientes obtengan resultados Así que lo único que quiero es que me des un tiempo cada miércoles a las 12 del mediodía Por Soy Tuya Radio, tu radio digital sin límites